que tal amigos bienvenidos a quien es el podcast más dulce y cacahuatoso de mexicali y hablando de dulces de cacahuates me recuerda el mazapán y hablando de mazapanes enrique félix el mazapán este día en este capítulo especial bienvenido enrique muchas gracias muy muchas gracias placer yo sé que el placer es todo tuyo pero pues fíjate que cuando entré dije alan de la banda ms a no es el muy oye no no muchas gracias a todos y a todo tu público y también a todos lo que son forman parte de modal producciones sinceramente pues si me siento muy halagado la verdad porque el hecho de estar detrás de una cámara o de un lente público y de un micrófono muy ajeno a lo que viene siendo lo que nos dedicamos nosotros que es radio pues si impone impone la presencia el lugar está muy perrón aquí la verdad y pues vamos a ver vamos a ver qué es lo que qué es lo que sale yo ahorita estoy nervioso de me siento raro aunque tú me mires ahí muy normalito como que todo me vale madre pero pero no si es es tu esencia no tengo yo no te siento raro no he estado contigo en las mañanas y en las mañanas en cuanto llego llego he estado con ustedes en la mañana siete de la mañana ya llego ya soy bien albureado y termino oye sale por dónde me lo metí pues sí lo de la gente así los oídos y muchas gracias muy perdón fíjate que te lo dije te lo dije por medio de la radio te lo digo aquí enfrente de todo tu público y toda tu gente que le mandamos saludote me encanta la calidad que tienes en la producción tanto como es audiovisual me encanta y aquí en la ciudad en la que vivimos lamentablemente carecemos de esas dos cosas juntas y creo que estás haciendo por muchos años porque yo sé que esto ya tiene muchos años un excelente trabajo un excelente trabajo y por cosas del destino yo sé que pues digo de cuestiones personales probablemente uno frena se merma porque te miran mucho en muchos eventos artistas y todo el rollo y y la neta apareces como el como como el del como se llama el del juguetito en el cereal o sea te acabo de ver allá ahora estoy viendo aquí me voy por otra para acá y tú que andas haciendo acá pero me da mucho gusto me da mucho gusto que esté haciendo todo esto oye me falta talento nada más dirán por ahí en la radio pero bueno si la neta sí lo dijo la carajilla y pues la neta por eso no me por eso no me dieron el espacio en fm globo y quería estar ahí por el por yo le dije yo le dije no carajilla le digo eso no se dice sí 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 dile que fui yo sí 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 pues tú escuchaste no le mandé la carrilla no es bullying es carrilla no más y todavía me siguió escribiendo y la ignoraba hace dos días estuve platicando con él te falta talento pues ni pedo no es un excelente trabajo me gusta mucho lo que haces a mí me ha dado miedo empezar o iniciar con de con 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 algo así pero me comentan no sabes que conoces mucha gente tienes amigos todo este río no mucho compromiso mucha responsabilidad muchas cosas que no puedo explicar oye que para talento si tú sigue y has de cuenta que como el babo la tienes imparada cualquier cualquier pedo de volada no no o sea me refiero a la raza cualquier que es que no me confundió no me confundió con él no te pases de verga así me va a presentar te iba a decir por qué me invitaste a esto pero nada eso ya es otra cosa no muchas gracias muchas gracias tengo perlas tengo dos nomás ese güey tiene como seis me dijeron me dijeron andan rolando las fotos ahí pero y luego después ahora se viene el de la carelli ruiz que dicen que traen el rollo este el ángel aguilar pues que es tiene la culpa tiene la culpa porque pues el pues el babo pues es muy exitoso no el vato acertó y no quiero hablar de eso porque está hablando de eso toda la semana qué cosas dices angelita aguilar pues muy talentosa también de la dinastía en la que viene de los aguilar y pues en este caso la influencer que es carelli ruiz hay ciertas cosas que que trato de respetar y todo lo que tenga que ver con talento me encanta todo lamentablemente hay personas que no lo ejecutan de la mejor manera pero algo tienen oye aprovechando que estás aquí en esta última temporada del podcast se sacaba la leyenda del podcast número uno de mexicali que podría ser porque por nueve años no por ahí no vaya a ser el último programa y que día al rato el mazapán acabó acabó el podcast no 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 como quiénes acabó no no como los estuve viendo en la dosis perfecta es que mencionaron que el programa que paco rodríguez a donde llegaba terminaba este pero paco rodríguez para mí yo estoy en este rollo de la radio quise ese radio por él fíjate la otra vez perdón que te interrumpa yo sé que es tu podcast me vale madre no la otra vez escuché el escuché un compañero que se está expresando de él y dijo que tenía una cierta influencia el señor paco rodríguez en lo que viene siendo su carrera la mía fue igual güey yo soy bien copión inconscientemente me me tocan soy una persona me me puedo auto catalogar o acreditar o adjudicar que si soy muy afortunado en todo en todo en todo en todo en todo soy muy afortunado y el señor paco rodríguez es principalmente el parte aguas para que yo comience a desempeñar como locutor o lo que viene siendo el trabajo dentro de una radio estoy hablando de hace unos años fue exactamente cuatro años antes de entrar a mbs a la mejor fm y él fue él fue quien metió mano y me mandó y todo el rollo porque me aventó una fuimos a trabajar fui a trabajar con él y fuimos con teo gonzález lo fui a acompañar te lo puedo platicar rápido si fuimos a acompañar lo fui a acompañar fuimos a tecate aquí en baja california entonces vamos fuimos cotorreando de todo el rollo es un tipazo el señor mi respeto tiene mucho talento los personajes que que desarrolla tú sabes perfectamente que el hacer un personaje no es no es cualquier cosa aunque uno diga cualquiera hace eso no es mucho respeto es como esto cualquiera lo hace no no estos señores créanme que la organización el trabajo las horas la dedicación la constancia como me lo comentabas es algo que es de lo principal que uno debe de tener y el señor paco rodríguez yo te lo voy a resumir así rapidito lo acompaño vamos chambeamos yo me hice güey me terminó pagando y en el camino él me preguntó me preguntó me dijo él me dice jefe y yo le digo jefe y le digo me dice jefe a poco si le gusta la radio me dice sí jefe le digo la neta sí 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 me gusta no sabes lo que dices dónde trabajas no pues en tal parte sigue trabajando ahí me dice no te conviene la radio mira que quién te lo dice le digo no es que sí me gusta bastante le digo por mi mamá le digo que desde chiquito ella siempre la radio televisión era lo segundo la radio la primero y me llamaba mucho la atención la magia detrás de a mí me atrapaba de pequeño de una manera la radio a conforme fui creciendo llego a mexicali yo soy originario de sinaloa de un pueblito que se llama aliva solano y que también muy pocas personas lo saben que que me conocen entonces llegamos aquí a mexicali y ella empieza a sintonizar estaciones de aquí de mexicali y empieza a escuchar locutores de en aquel entonces y entonces como que un dinamismo completamente diferente estamos hablando siempre bueno voy a tratar de no darle el crédito pero si también no no minimizar a esos grandes personajes detrás del micrófono que era como julio gonzález saiz calderón antonio maneja que eran de este lado el rockero vaquero el saico la peligrosa la carajilla entonces otros locutores que anden por ahí que sinceramente le mando un saludo si no si no los menciono son los que yo me acuerdo y conforme el tiempo pues entre mis actividades y todo ese rollo me siguió llamando la atención por eso yo le digo a paco rodríguez me gusta mucho la radio y me dijo ándale pues me dice sigue manejando yo venía manejando no entonces ya veníamos manejando y me dice esa no es la palanca nada no es cierto entonces ya llegamos llegamos a mexicali llegamos a mexicali y muy divertido trabajar con ese señor mis respetos y en cuanto llegamos me dijo ponte atento me dijo porque te van a hacer una llamada y no quiero que vas a estar de patán me contestas así así quedó el rollo cuatro días se me hace mucho cuando me llaman por teléfono y me señor enrique félix si estamos hablando aquí de decir el sindicato de industria de televisión me dio un speech que realmente no me acuerdo no o sea ahorita te lo estoy inventando y pues para liberar lo que es el oficio a las prácticas de la locución y la radio este rollo no entonces le hablo yo le digo que anda jefe sabes que así 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 me dijo me dijo no fue casualidad me dijo yo te yo te recomendé te recomendé y ya voy yo me dan un oficio que lo debo de tener todavía y no me la creía no me la creía el momento de ver mi nombre el momento de ver que era una hoja expirada o girada por el stil de colores no era blanco y negro no era una copia y me voy a la radio que me corresponde que era radio imagen que en radio imagen sinceramente no creo que se acuerden de mí le mandamos saludos también a ellos y entro y empiezo a hacer mis prácticas y sobre las prácticas se llega el momento en el que sabes que pues de todas las personas que vinieron a hacer como un casting o que estuvieron tratando de entrar me mandan a hablar de recursos humanos tú eres el que quedó sobre la persona que sobresalidos de personas que no sé por qué no hacía nada nomás me andaba rascando lo único que sí a diferencia de cualquier otra imagen es que el 105.5 si en aquel entonces yo me acuerdo mucho que era como una repetidora y era como 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 se llama de la de la micha entonces cuando me mandan a hablar me preguntan por qué te quedas tanto tiempo si todo el mundo es una o dos horas lo que se quedan para las prácticas y ya le digo pues es que me interesa bastante me dan seis horas de oportunidad yo esas seis horas me quedo yo pregunté cuánto es el tiempo que me puedo quedar pues el turno seis horas me dijeron las seis horas me quedo así me enseñó mi mamá cuando iba a pedir trabajo antes que te encontras a la gente caminando con un folder amarillo o manila que ahorita regularmente es muy raro verlos porque entonces de la comodidad no me gusta no quiero este trabajo está bien zarra y antes no tú sabes que te encontras personas en las mañanas buscando trabajo muy temprano entonces si había recursos humanos habría las ocho de la mañana mi mamá me decía desde las cinco desde las cinco tú tienes que estar ahí y desde las cinco yo llegaba a algún lugar que me citaban a las ocho era el único día que llegaba temprano porque nomás me dan trabajo y valía madre todo no la neta pero yo ahí estaba para conseguir la chamba entonces entro ahí hago mis prácticas todo el rollo me jalan me piden la documentación y lo tengo que decir abiertamente cuando pregunto yo algo que regularmente en las generaciones anteriores no preguntábamos es cuánto voy a ganar y antes ya que hasta te sopa no pues mi hijo estás preguntando sabes que córremelo porque ya está preguntando cuánto van a ganar entonces yo le pregunto no pues que es una parte importante sí cuánto cuánto me van a pagar porque sinceramente yo sé que tú ganas más que el camarógrafo pero él ya lo sabe o sea como quiera te tienes que empezar a acostar con alguien para empezar a agarrar más feria entonces yo pregunto y cuando me dicen sabes que te voy a invitar tú nomás júntate conmigo me dicen tanto y es cuando yo yo no yo ya no le quise buscar ruido el chicharrón le dije no 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 ya no fui y me hablan oye que onda sabes que no encuentro el papel de la escuela le digo que me están preguntando el que me están pidiendo el certificado no le encuentro le digo se le quemó la casa si se le quemó la casa un amigo pues inmaduro tú sabes no y hasta la fecha todavía lo sigo siendo si no es que más entonces saqué pretextos para no ir y luego me habla o le hablé a Paco y le digo jefe sabe que así 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 y qué pasó me dijo no pues no tengo el papel me dijo pues me hubieras dicho me dijo todo eso se puede arreglar la madre que lo invento pues me lo terminé tumbando y le agradecía Paco sabe que jefe gracias por la oportunidad eres un patán me dijo y ya no no le digo de verdad así 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 y yo seguí trabajando seguí trabajando tenía una casa que solo entra gastos tenía familia todo ese rollo entonces no se me acomodaba no y en eso pasa uno dos tres cuatro años el fideo que ya lo tuviste anteriormente aquí contigo éramos amigos nosotros ya escuché que dijo que eran como siete o ocho años no seas pendejo son como diez baboso cuando recién inicia su grupo yo los conozco a ellos entonces nos hicimos de amistad y cuando nos hacemos de amistad duramos años y eso está incurado porque duramos años y a pesar de ser buenos amigos nunca platicamos me gusta la radio y nos conocimos en una radio en una estación de radio y jamás le dije a mí me gusta mucho esto y él tampoco me dijo a mí me llama la atención tampoco él estaba muy chico también creo que no era ni mayor de edad entonces ellos ya andan con el rol de la música me gusta el proyecto que traían y pues hicimos match no yo los apoyaba dentro de lo que podía y cabía pasándome por el arco del triunfo al jefe de mi trabajo porque pero ya después los conoció y ya era consciente el pedo ya nos ayudaban pero empezamos te digo yo me juntaba ya con él él entra a trabajar o entra creo que no me acuerdo si era plaza muerta o como se le llama cuando cuando no era como apoyo no era como apoyo porque yo lo que recuerdo pues no cuando entras a la radio que no eres de sindicato si es que él era diferente a todo lo que tú que llegas a conocer lo te platico por fuera porque aquí se me van a enchilar dos tres que ya vinieron entonces entra de una forma él como apoyo y yo lo empiezo a acompañar porque mira publicación yo no tenía yo no sé facebook ni redes sociales hasta el 2016 y la gente me mira como fósil como obsoleto y güey no no porque en aquel entonces estaba juntado o sea era como quien dice como casado pero pero o napafa no o sea no había papeles entonces entonces decía yo si me agarro un facebook con todo lo que se maneja me voy a terminar divorciando yo no me quiero divorciar todavía no pero es que el facebook se utiliza para esto se utiliza para lo otro no es que yo me conozco y no es porque anda vayan de la batería sino que yo me conozco o sea la neta si miro yo sé que es la trinchera perfecta estar detrás de un celular para poder tirar tirar pedras y agacharte y que nadie te haga nada entonces ya lo poquito que yo sabía jamás tuve un facebook y el día que me lo hago fue cuando 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 ya empiezo a mirar las publicaciones del fideo porque fue de los primeros que agregué ay güey te hubiste en la radio mirando los colores de la empresa o la cabina en la que respalda a tu servidor y a mis compañeros que era los colores azul con amarillo cadena nacional todo ese rollo madres güey pues como le hiciste yo nunca le pregunté ni nada jamás yo quiero entrar contigo yo quiero que anda como le hago jamás yo ya lo acompañaba cuando él iba a recoger algo o lo acompañaba cuando íbamos a por algo a llevar a traer o lo que sea yo nunca me metí un programa literal así como que escucharlo a verlo en vivo o algo entonces por medio por medio del fideo es cuando me observan me conoce mi jefe que es david camacho que le mando un saludote la peligrosa también que creo que estuvo aquí contigo también entonces ahí inicia la aventura yo ya estaba en un grupo musical con el que con mi compa también el locutor el perrillo le mando un saludo a mi compa diego alberto sencherrico el chiquillo de la radio tu madre puto sabe que lo amo al cabrón entonces se me llega la oportunidad para entrar con la agrupación del fideo que es la decencia oye pausa que los escucha no siempre lo escucha en la mañana que les está dando saludos y eso que está en la somos compas todo el mundo somos compas el que no nos quiere hablar que va y coma a ver pero somos compas todo el mundo somos compas entonces hay muchas cosas que quisiera platicar y ojalá el tiempo se preste en este caso si ya se dieron cuenta que soy una persona que habla de algo y se sale del calzón y como que vas caminando en un set y brincas a otra historia y luego otra historia pues una disculpa lamentablemente tengo un déficit así soy el muy ya miro que me estaciono en azul soy un retrasado mental por eso es que me estaciono en esos lugares a veces pero no más en la radio porque dicen que tienes una discapacidad cerebral cabrón no me estás viendo quién soy también hombre cómo te explico es que te parqueas que te valga madre cabrón que vengan y me multen los policías entonces eres policía o tránsito que chingado entonces te digo acompaño al fideo me miran y ya cuando me miran en un escenario haciendo una rutina con el público entregándome porque me fascinaba a mí el pedo con la raza a mí me encanta la gente me encantan los aplausos me encantan los gritos todo lo que es ovación multitud todo ese rollo es adictivo creo que tú lo sabes y es algo que genera muchas cosas y no voy a los términos clínicos porque no soy ni experto ni la chingada con esas madres que serotonina y la chinga entonces a mí yo siento aquí me vibra algo me gusta y sinceramente es una emoción inexplicable sí es algo muy perrón y ahí es donde me observan y un día me preguntan me pregunta mi compañera de la peli y me dice oye te gusta la radio un día que yo voy y me agarró bichi no literal porque yo no sabía qué rollo qué me está hablando yo ya la conozco me cae gorda porque la miro y así como que fresona y como que se paran la nalga no ya cuando son artistas y la chinga aparte yo siempre he mirado yo miraba o sigo viendo todavía los locutores o alguien que tiene el poder de un micrófono o de estar detrás de la cámara o frente a la cámara perdón como artista para mí es un artista y yo los miraba como artistas y los sigo viendo todavía los respeto y los admiro bastante y me pregunta eso y me friqué no sé de qué decir si le digo si me gusta mucho la radio no te gustaría entrar me dijo la radio achis achis pues de qué se trata yo a partir de que salgo cuatro años antes de las prácticas de la radio yo jamás me pasó por la cabeza entrar en la radio jamás ahí yo soy una persona que cuando te dijeron lo que se te pagaba dije no ya no vale madre entonces ya estaba bien acomodado esos cuatro años ya me acomodé ya me pagaban mejor entonces me pregunta eso y yo yo aunque no te haya planeado algo si algo me dice sobres ahí está eso picándome y me dices así 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 hay algo como algo que tengo que dar cuenta que le jales y se prende y me voy del 100 al 3000 2000 3000 5000 de machine dije a ver a ver me está preguntando qué pedo en segundo no si si me gusta le digo ya yo he maquilado un poco del que si me pregunta con qué intención pues para qué me quieren me está preguntando nomás por preguntar o sea me miró la gana la necesidad el deseo todo eso yo lo pienso en caliente entonces me empieza a salir humo por los oídos y ya le digo si si me gusta me dijo no te gustaría entrar ay cabrón dije no pues si le dije si me gustaría no es cierto yo no tenía pensado entrar en radio entonces pero esa cosquillita vieja de antes salió salió entonces entro me siento con ella platicamos y me dijo te gustaría entrar así 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 ah bueno si le digo ella me abre el espacio de una hora los viernes creo que nomás fui dos viernes porque para el tercero ya para la tercera semana perdón me mandaron a un horario de tres horas con un compañero que es el cuchicuchi a la tarde y me dijeron desplayate ábrete púlete apréndele entonces o sea que prácticamente dos horas de radio te bastaron para atraer público eso es relativamente o prácticamente sí así es sí yo nomás dos 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 veces fui a lo mucho tres creo y lo dudo me mandan para la tarde ella me dijo te voy a mandar para la tarde me dijo porque hablé con el jefe y pues nos gusta la propuesta entonces ábrete con él así así me empezaron las recomendaciones y tips yo no tenía la menor idea como hablar frente a un micrófono porque yo hablaba en un micrófono con público pero el hecho de hablar yo con un micrófono con mil personas dos mil personas no es lo mismo en estar hablando un micrófono y estar tú solo en vivo tiene la reacción en público puedes jugar hasta con las mismas personas que están enfrente de ti lo que yo llegué a pensar dije yo los locutores están locos porque hablan solo hacen películas solo y todo lo traen aquí y hablan yo no puedo hablar solo no puedo sería un pendejo hablar solo yo decía eso entonces más respete todavía ese rollo cuando yo me empiezo a abrir un poco ya en la radio empecé a pensar de qué manera quería ser detrás del micrófono porque cuando no sabes pues hablas y no le das personalidad al personaje entonces me explayo con él con el cuchi ahí pasaron dos meses o tres dos o tres meses y empiezan las fiestas del pueblo que son las fiestas del sol y tú sabes la cantidad de gente que se junta en los conciertos entonces hacemos equipo el cuchi cuchillo el fido ya estaba por otro lado con creo que con la peli con el pepe creo y con el pepe rentería y a mi nunca me dijeron vas a pararte enfrente de gente vas a hacer esto nada yo nomás observé escuché entro por primera vez creo con original banda limón entramos cuchillo muchísima gente isla o palenque isla wow eran más de 30 mil personas era isla era muchísima gente jamás había estado yo era el que estaba abajo entonces empiezo ahí empiezo con lo mío empiezo a cotorrear y todo el rollo y yo soy una persona que 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 independientemente de los términos clínicos o de la medicina o chuchulucos y todo lo que tenga que ver con déjà vu me viene un déjà vu a mí me tiemblan los ojos volteo me ensordezco literal me pongo sordo como en las películas y miro a esa gente frente a mí y volteo y miro gente gritando gente aplaudiendo gente riéndose conocidos con la cara de no manches estás ahí arriba entonces solamente las personas que nos gusta el medio de comunicación sabemos o el medio artístico podemos llegar a sentir eso que si usted es ajeno a todo esto con todo respeto probablemente se pone nervioso al igual que en otros pero no va a alcanzar a entender la satisfacción que es para uno estar arriba digo a mí me gusta estar abajo pero o por atrás pero entonces esa es otra cosa y luego nos bichamos ¿qué estamos hablando? al escenario sí entonces estaba ahí yo me estaba viajando con mi señora y de repente así fantasioso el pedo y me regresa el ruido la gente ¿qué pasó en ese minuto o segundos? segundos yo creo que fueron segundos me regresé se me salió una lágrima me está entrando aire un año antes yo estaba entre la gente sin saber nada de la radio sin saber absolutamente nada de yo mirarme en un escenario grande y le dije a un compañero que probablemente llegue a mirar el podcast a un amigo que en aquel entonces era mi compañero de trabajo y le dije tuve otro tipo de yabú o visión bueno visión porque el yabú es cuando ya te había pasado tuve una visión y le dije güey yo voy a estar ahí el año que viene y se empezó no sé güey lo vi lo vi así así literal y te puedo enseñar el mensaje de texto que me mandó hace poco y me recordó tantas cosas y la madre me me puso vulnerable y sensible al mismo tiempo soy una persona de de sentimientos muy muy abiertos débiles o no sé frágiles me dicen que tengo corazón de pollo de los cinco para afuera soy cagazón soy grosero patán todo lo que quieras puedo soñar pero no crees que eso esconde eso o sea tu manera de ser de la boca para afuera como dices esconde todas tus debilidades probablemente no me considero débil me considero una persona creo que eso lo heredé de mi mamá eh tú me platicas ahorita fuera de cámara o ahorita inclusive no sé si soy muy buen actor pero bueno me platicas algo de tu familia con todo respeto de algún familiar tu jefecita tu papá algún problema tu abuelo lo que sea y si es algo que involucra enfermedad o involucra muerte probablemente hasta se me salen las lágrimas y no para acompañarte y subirme al mamá sino también para ayudar así de débil para ver para ver que puedes ayudar así de débil porque yo me reflejo y te entiendo yo soy una persona que si yo veo una persona que está llorando por un sentimiento me contagias pero también está la otra parte completamente distinta que si hay alguien que esté tratando de abusar o que sea abusivo con la persona se me sale lo que no soy ok entonces soy muy extremista trato de balancear eso todos los días porque hablo solo y todo el pedo pero bueno entonces te digo me miro ahí y le digo a mi compa yo voy a estar ahí está loco todo me dice voy a estar ahí cabrón le dije no recuerdo que locutores estaban le dije yo puedo hacer el trabajo que hacen esos güeyes así se lo dije impelada esa madre yo estuviera haciendo este este y esto desafiando un escenario pero ya cuando estás en el escenario te lo tragas y dices ay cabrón no es cierto no es fácil ten el micrófono ven y hazlo no es fácil es mucho respeto es mucha disciplina mucha concentración porque tú sabes que si estamos aquí por ejemplo cinco o seis personas uno te puede distraer ahora imagínate una multitud entonces me dicen ¿qué miras desde arriba? nada probablemente enfrente pero ¿cómo te ríes y saludas? es una técnica cosita ah ya te viene Diego Gordo es como los cantantes o sea Luis Miguel y saludas y te hace el gesto es como una foto tú miras una foto y parece que te está viendo la foto pero la otra persona también cree que lo está viendo entonces es como que parte de la de la magia entonces me toca y hago esa regresión y madre salgo de ahí y mi compa me dijo me mandó un mensaje me habló y creo que lo vi güey yo me acuerdo que tú me dijiste que ibas a estar aquí ¿cómo le hiciste güey? no sé no lo sé yo lo vi yo lo vi y hay cosas como ese tipo que me gusta decirle yo veo haciendo esto o yo me veo haciendo esto y te lo digo porque eres mi amigo y te lo digo para que estés y des fe y legalidad de que no era mentira que esto yo ya lo había visto me gusta ese rollo no te digo que no me equivoco es muy normal equivocarnos pero me gusta que haya testigo de que güey tú me dijiste va cabrón esta madre como yo soy una persona muy entregada en lo que hace pero soy muy machetito cuando se requiere en lo que es hablando de trabajo o de dedicación en compromiso entonces si a mí algo yo llego a un tope donde yo ya aprendí todo lo que yo considero pienso y creo que ya ya aprendí yo estoy preparado para dar el siguiente paso que es irme de ahí a hacer otra cosa o buscar alguna incomodidad que tenga y empezar a ejercer o en su defecto seguir para seguir creciendo porque en esto jamás dejas de crecer jamás jamás lo dice las mismas palabras de un eslogan que tenemos nosotros en la radio en la mejor FM que no importa cuánto tardes para para llegar hasta arriba sino cuánto tiempo te mantengas y es real ahorita mucha gente pues es lo más difícil así es mantenerte ¿por qué? porque implica disciplina implica mucho compromiso mucha dedicación mucho respeto el convivir con personas no es fácil y no es la misma trabajar tú solo que trabajar con gente ¿por qué? porque sacamos esa parte humana la mayoría de las veces que uno viene irritado que viene con sueño que viene con problemas y brincándonos lo que es cuestión de problemas que te dicen muy fácil en todas partes ¿no? que de la puerta para adentro es una cosa y de la puerta para afuera es otra hay cosas que no se pueden ocultar hay cosas que no se pueden esconder y creo que la magia del micrófono todavía la sigo respetando bastante yo a los compañeros que son de una forma fuera del micrófono que pueden ser pedantes pueden ser malhumorados enojones poco sociales pueden ser mal hablados irrespetuosos que te tratan como una basurilla o algo fuera de y dentro del micrófono son todo amor madre yo eso lo respeto bastante lo respeto bastante y admiro y digo madre como gustaría tener ese talento y a veces yo mismo me contesto y digo que bueno que soy transparente pero al igual que ellos es 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 mucho trabajo no sé cómo le hacen yo lo admiro eso pero si hay hay cosas que dentro de lo que es un trabajo que es del medio de comunicación tú siempre tienes que estar de buenas y siempre tienes que estar bien ante la gente la radio es muy noble y creo que en la actualidad ser como eres transparente es un plus sí porque ser ya lo he mencionado aquí esta figura cuadrada que teníamos hace 10-20 años pura agua bendita no me vas a echar agua bendita porque no quiero que se me salga el diablo me dijo la otra vez te voy a echar una agua bendita y mi cuenta te vas a dar ojalá que esta no sea pues como ya estuvo el fideo aquí es que atrae las entidades paranormales huele el fideo aquí entonces de todo te puedes esperar sí sinceramente si tú pregúntame porque yo hablando puedo hablar de todo oye Enrique mencionaste que conocías el fideo que lo apoyabas de vez en cuando en su grupo que es la esencia sí trabajaba con ellos estaba con ellos como animador y percusionista en lo que viene siendo el guiro guira animación algo que me encanta a mí estar interactuando con el público pero no eres como el tipo animador este como el hijo de se me fue su nombre del vivando mexicano Alan Zamudio mira aquí en la ciudad en la que en la que radicamos que es Mexicali que respeto bastante a los músicos mucho me encanta soy fan de todos de todos desde el más malo hasta el más bueno a lo mejor está mal dicho porque sinceramente pueden decir ay no es músicos malos todos son buenos nomás que son ni madres son malos malos porque no porque no no han desarrollado todavía lo que quieren hacer ya que lo desarrollan son chingones porque son muy buenos músicos aquí en Mexicali pero hay gente que no es dedicada son huevos son flojos les vale madre me explico entonces cuando yo empiezo a observar los grupos norteños o las bandas aquí en Mexicali ya era una euforia muy grande de las agrupaciones y el cantante regularmente es el que ambienta o anima yo no conocía la parte de animación de una persona un animador madre la primera vez que lo escuché dije que es eso hay 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 mucha lo voy a decir tal cual porque si vengo aquí a hablar con mi compa yo voy a hablar tal cual no sé hay alguien que lo ofenda o algo con todo respeto saben que me vale madre cabrón nos quiero un chingo que dejen un comentario si dejen un comentario aquí abajo la bronca es de este wey este fue el que me pagó para venir entonces yo miré que como te podré decir no es que carezcan de talento para animar sino que tienen un talento muy bueno para hacer muchas cosas y en la cuestión de animar probablemente les merma porque les da pena probablemente les merma porque no lo practican no hablan solos no se miran al espejo o sea no sé no lo sé la manera en que yo puedo llegar a interactuar con las personas yo interactúo pero el cantante también tiene sus rollos estar concentrado en la letra y aparte la gran parte de los cantantes del regional mexicano tienen su instrumento entonces si no y se respetan cuando un amigo me dijo wey es que me canso y lo que tú hablas yo descanso que pendejo dije yo pero es verdad sinceramente te ayuda bastante el estar hablando tú sabes que agota la mayoría de las veces no sabemos hablar y la mayoría de las veces no tenemos técnicas para cantar las pausas musicales para eso son sirve para que también el cantante respire relaje y todo ese rollo entonces cuando a mí me invitan la primera vez yo no tenía la menor idea no tenía la menor idea que hacer estuve con esa agrupación sinceramente me curtía y de muchas cosas entro a la decencia con el fideo caigo en blandito grupazo sinceramente me encanta musicalmente el humor tan pasado de lanza y es creo que se han dado a respetar y se ha notado su trabajo de año con año y todo lo que están haciendo hoy en día entonces hay veces que yo me ponía a pensar porque nunca me lo dijeron dije yo wey si estoy con estos vatos entonces quiere decir que no soy cualquier pendejo ¿me explico? porque tenía que creérmela a mí la gente me dice wey estás bien pasado de lanza ah no muchas gracias pero al final de cuentas mi opinión o lo que yo siento y pienso es lo importante te agradezco el gesto porque te hice reír te agarré carrilla le hice bulín a fulano me reí del gordo le bailé lo bicheo o algo pero al final de cuentas yo decía no yo caigo en cuenta ni madre o sea si yo estoy haciendo algo entonces creo y considero que lo hago bien porque me gusta y yo soy una persona que soy amante de escucharme y siempre me corrijo mirando videos como esto lo voy a mirar después la madre porque dije tantas pendejas porque no hablé de esto pero siempre yo soy así yo me corrijo trato de sacar siempre lo mejor de ti siempre siempre tal vez no lo hago tal vez no lo logro tal vez no alcanzo a desarrollar todavía un personaje a mí me pidieron que hiciera un personaje o varios personajes cuando recién entro a la radio y puedo hacer una voz puedo hacer otra inclusive puedo conversar con otra voz yo solo como lo hacen por ahí otros que hablan solos entonces no dije yo a lo que viene una duda cuando entraste a la radio bueno mencionas de los personajes y todo cuando tú entras a la radio ya eras en Mazapán o en la radio yo ya venía con el apodo yo ya venía con el apodo es raro o extraño o raro que una persona ya venga con apodo con un personaje si no soy no soy súper zayayín y sobresalgo de la gente por eso pero ahí regularmente te ponen el apodo para lo que viene siendo el personaje el personaje del Mazapán o más bien el apodo del Mazapán ya tiene hoy en día que es 2023 tiene como 16 años y platícame quién quién te lo puso cómo se da no me preguntes eso porque seguro ya le preguntaste a los otros y no te lo voy a decir tengo que llegar con don Francisco que me entreviste tu podcast puede esperar oye es algo que nadie sabe tú no sabes yo no sé el fideo no lo sabe la peli no lo sabe no el rocker no lo sabe mi jefe no lo sabe ninguna de las personas que han formado parte de mi vida importante lo sabe ni mis ex ni mis hermanos nadie lo sabe solamente la persona que me lo puso entonces ahí nace algo que te voy a platicar no te sientas mal porque no te doy la primicia no 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 esta madre llega un millón señores se lo doy en otra entrevista mendigos gorrones auditivos y visuales cooperen cabrones mándale estrellitas a este güey para que siga muy es que como te explico no es que mira te voy a platicar rapidito no perdón disculpen si ya los revolvitos así me gusta a mí yo siempre agarro el camino de huevos revueltos revolver el agua a mí me gusta hacer mi pinche desmadre la mayoría de las personas que no saben y no va a haber un comentario debajo de tu bandeja que diga le dicen por esto no lo va a haber te lo puedo asegurar eso es lo especial te lo puedo asegurar es lo especial de tu apodo entonces me preguntan y es un pedo siempre con la raza porque me dicen mazapán hace 16 años yo te pregunto a ti ahorita puede haber otro mazapán y ni no me hace nada ni se me cae nada porque pues yo soy yo ¿no? pero hace 16 años ¿ya habías escuchado otro mazapán? yo no me explico entonces yo de cura o de carrilla cuando me dicen las señoras cuando andaba en el grupo que andamos en los santos chambeando me bajaba del escenario a saludar a la gente que es algo que a mí me gustaba ir a embarrarme de todos los residuos de dudosa procedencia que se trae la gente ¿no? polvos y chingadas madres ahí que traen ay señora huele como a sardina con firadelfia pero huele chingada ah que aje el baño me dice entonces me decían ¿por qué mazapán? ay doña le digo no señora le digo ¿qué? ¿a poco muy acá? no 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 ni muy acá ni muy allá le digo pero no le puedo decir doña va llegando ya quiere que le diga que me dice ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta que? que me lo digas mire pásale para allá para el cuarto y ahorita le digo vamos con madre ahorita no 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 es que me sombré le digo no es para tanto así bueno me dijo si no me quiere decir está bien no me digas dice pero vamos para allá y yo le digo no doña este hombre yo sé que el que enseña antoja vende pero no es para tanto y pues andan anoseándolo de veras no doña es de mentira me lo pongo para ni a trabajar es que estamos pantalones muy pegados entre ellos el pantalón blanco de ahí nació el pantalón blanco quiero brincarme para esa parte pero bueno ahorita la gente siempre pregunta ¿por qué Mazapan? ¿por qué Mazapan? me han preguntado artistas me han preguntado diputados personas del medio a los cabros me han preguntado el Moy me preguntó todo el mundo me ha preguntado te podría decir todo el mundo que me he topado desde el momento en que yo entro a radio o a los grupos musicales y me preguntan y siempre me a poco acá y te voy a decir por qué no lo digo y no se le ha dicho a nadie porque es una payasada pero es un compromiso que yo tengo conmigo mismo recuerda lo que te comenté al primero y recuerdan ustedes que se los dije que siempre me comprometo me visualizo y digo yo me lo voy a proponer y lo tengo que cumplir es un compromiso conmigo mismo y creo que es una meta a largo plazo y lo sé perfectamente no sé cuántos años ojalá no se me muera dije yo el día y se los digo aquí el día que a mí me entreviste don Francisco por lo que yo hago radio si llega a ser televisión si me llega a ser artista cantante bloguero lo que sea pero que yo llegue con ese señor y a mí me pregunte hey ¿por qué te dicen Mazapá? ahí yo le voy a decir porque ahí estaría cumpliendo mi promesa conmigo mismo y el compromiso que yo tengo desde hace mucho tiempo suena payasada más no imposible a estas alturas para mí nada es imposible no no y probablemente hay gente que se puede burlar no me importa al final de cuentas saben lo que pienso pero eso es un compromiso que yo tengo podríamos decir que sería un sueño conocer estar con don Francisco sí sí porque yo entonces aquí la gente no se debería de meter con eso porque cada persona que nos está viendo tú yo Andrés que está aquí todos tenemos un sueño y una meta claro entonces ya meterse con el sueño de cada persona por más entre comillas tonto que sea está mal para mí si alguien me dice yo me lo acompaño pendejo tú que no tienes un sueño no igual me lo acompaño en reírme lo acompaño en reírme porque al final de cuentas ni me va ni me viene o sea yo tengo muy arraigado la persona que soy y el compromiso y te digo eso yo nace en un momento de tontería porque me preguntan la primera vez que me preguntaron ¿por qué pasa? y yo jugando le dije le dije eso y dije ah caray empiezo a experimentar sin querer cuando menos cuenta me doy paso porque antes yo vendía arena y grava con una pala paso de con una pala a estar agarrando el palo agarrando la mano de los artistas ¿me explico? entonces muchas personas todavía tenemos eso de que no manches entrevistaste a fulana ah simón oye estuviste con fulana ah si le echamos unos unos shots ahí estuvimos catarreando es algo muy padre es algo muy perrón que la mayoría de las veces nosotros vemos detrás de una pantalla crecimos escuchando música y es algo muy bonito con el que nosotros soñamos los que estamos ahorita en el medio que tenemos la oportunidad de conocer personajes o personas todo mundo todo mundo absolutamente todos tenemos ganas de conocer a alguien que hayamos visto detrás de una pantalla o que hayamos escuchado detrás de una bocina todo mundo yo tengo la oportunidad como te lo comenté hace rato cuando recién decíamos soy una persona muy afortunada que cuando menos cuenta me doy estoy estrechando mano de artistas digo madre que perrón yo no me considero una persona con mala suerte para eso pero no se trata tampoco de mala suerte o de buena suerte sino que lo trabajas lo has estado trabajando si a mi me dicen que me preguntan que si crean la suerte si pero la mayor parte de la suerte nosotros la construimos por tus decisiones entonces es como es como cuando te dicen ah buena suerte porque no te dicen éxito ajá yo prefiero yo prefiero la palabra éxito que está mal dicho está mal dicho buena suerte porque lamentablemente ya crecimos escuchándolo ah buena suerte que te vaya bien cuando te dicen éxito ya estamos hablando de personas un poco más pensantes personas que leen personas que ya miran más tiktoks que miran todo ese rollo que ya sabemos que la palabra real es esa aquí en mexicali hubo una modita porque fue una modita que me zurraba todo en las bolas todo me zurraba se me caía el pelo de rascarme de cuando la gente me está platicando una persona con canas una persona adulta una mujer o quien sea que te estuviera platicando y dijera me entiendes no sé si se me entiendes hija si se me explico no soy ningún pendejo para no entenderte si entiendo perfectamente ay si me entiendes no no te entiendo porque no me estás explicando y te platican fíjate que íbamos por la calle y luego miramos acá un carro no pasa el carro si me entiendes como sabes como perdón disculpe si lo puedes borrar quítalo el sabes como perdón es el sabes como esa palabra la madre la tengo si le seguimos así vamos con muchísimas más palabras sabes como sabes como sabes como me zurraba alguien que me dijera sabes como qué pedo con la gente pero bueno cada quien también a mí me faltó ha sido fólico y la chingada entonces eso lo alcanzo a entender pero bueno regresando a la parte de eso de lo que te comentaba del por qué no se lo iba a nadie es una meta que yo tengo es algo que jamás lo había compartido con alguien ante un micrófono es la primera persona que se lo se lo comento ante una cámara y probablemente como te lo dije hace rato probablemente la gente lo va a tomar de cura mira será el sereno hasta la fecha sigo siendo muy afortunado porque sigo cumpliendo lo que me propongo y como te lo he comentado no hay cosa que no me haya propuesto que haya conseguido te imaginas no sé si pasarían que se hiciera viral esta parte que hiciéramos viral este clip ¿a cuál parte? pudieras a la parte que creí que era el pantalón no se puede hacer viral si quieres ¿te imaginas que se hiciera viral? tres perlas también yo traigo granos y los hay texturizado todavía no me pongo espérame trajiste condón y texturizado no es natural espérame está como arbolito de navidad tiene sus arreglitos ahí que se hiciera viral y conocieras o que pudieras conocer entrar en una conversación un mensaje con don Francisco por culpa tuya te la chupo en caliente bájate el pantalón y porque me lo compartas y a mí no lo compartes con el otro personaje con el que trabajas que tienen billones de seguidores porque todo tiene una razón de ser con mi compañero amigo Gusgri es una oportunidad también que se me dio hace muchos años colaboro con él gracias a Dios hasta la fecha tenemos una muy buena amistad voy a sus fiestas tengo la oportunidad de poder comer donde come él y todo el rollo hay personas que probablemente no son seguidores de él y no les gusta lo que hace pero es como todo lo platicamos el Fideo y yo no es que una yerimua o un paponas o un jero o mona sea de mi de mi agrado tienen su comunidad que estoy hablando hace poquito en la calle es grandísima la comunidad que tenga su comunidad tu comunidad probablemente no se va a llevar con la comunidad rockera pero sí con los del regional porque el rockero siempre digo no mi compañero el rockero la gente rockera siempre minimiza o quita a lo que viene siendo el regional que nacos uy que esto me explico señalan o viene siendo más como como que enmarca ese rollo y todo es música es tu gusto es que todos son igual güey o sea estás cantando una canción del regional nomás que le hicieron rockera que son unos excelentes grupos los rockeros para mí como por ejemplo el top de música cada vez que digas perroncísimos no tengo nada en contra de nada yo escucho te puedo escuchar cumbias norteño cierreño banda rock bachata reggaetón soy reggaetonero hasta la madre y tú me miras y dices este güey es del regional y es periquero y todo el pedo pero no soy reggaetonero la música es universal yo lo platicaba con el rockero o sea con el rockero vaquero tu compañero el güey que tú me digas por más rockero que sea era una pinche peda gusto culposo te va a cantar hasta Karim León lo que tú quieras se escuche el ti ti te re re te re te re te re lo cantas porque lo cantas andas quedando bien con una morra y la vas a cantar y te la vas a fumar porque la morra lo canta yo también me gusta me gusta toda la música sabemos que le gusta la música también y de hecho por mi novia comencé a escuchar la mejor yo se los dije desde septiembre del año pasado bueno se hablaba del año pasado no de hace dos años ya tengo casi dos años escuchándolos porque a ella le encanta la música su radio no tiene CD, no pone Spotify, siempre está en la mejor entonces digo, tengo que aprender un poquito de sus gustos y lo que está en tendencia y ese rollo, porque ya se puede decir que sí y de hecho ya es lo que escucho yo también dejé de escuchar empieza como gusto culposo o empieza gustando gusto culposo, en mi caso que no aceptas y así como que déjale pico, no hay nadie, déjale pico pero así comenzó yo tengo muchos gustos culposos y por hoy la mejor FM es la mejor estación que puedo escuchar que por mi trabajo tengo que escuchar Globo, que tengo que escuchar Exa lo hago, pero no es que bueno, voy a pasar un rondín por allá en la misma familia, se me debe ser radio somos compañeros todos los que estamos ahí y por mi trabajo es que también tengo que visitar otras estaciones y conocer gente y personas y todo el rollo pero fíjate ahorita que aprovechando que estoy aquí contigo hay algo que le platiqué en la dosis perfecta a tu compa Javi y le digo yo soy carrillero, soy muy carrillero y le digo puedo decir la palabra le digo, dilo no hay pérdoles que pendejos están aquí en Mexicali todo lo de la radio le digo ¿sabes por qué? porque a mí dentro de lo que cabe admiro y respeto a todos y terminan yendo al mismo sindicato donde ni siquiera se puede socializar donde hay gente que se cree superior inferior a los demás como compañero por cortesía no es tu obligación por educación yo hay personas que ta madre admiro corro como grupi quiero saludar mamoncitos ta madre cabrón el artista que yo admiraba se me cae güey y me da coraje me da coraje porque ¿qué nos cuesta ser una persona cortés una persona educada una persona que convivas vaya ¿qué onda carnal? ¿a qué te dedicas? estoy en fulano aparte ahora yo soy fulano ¿por qué esperar siempre como que no sabes quién soy? o la huevo me tienen que conocer todos no sé yo estoy podrido por dentro y por fuera por pensar y decir lo que te dije ahorita me agüita y es mi manera de expresar las cosas que estúpidos estamos por no convivir como compañeros porque todos los del medio de comunicación somos compañeros ¿por qué tiene que haber tirria? ¿por qué tiene que haber celo? ¿por qué tiene que haber envidia? ¿por qué no compañerismo? a quien hace su trabajo en el lugar que está tú eres chingón el celo de que no no es que este güey a mí y al fideo nos pusieron la pata en el cuello varias veces para que no avanzáramos en lo que nos gusta no nos agüitamos de hecho nos cerraron la puerta y nos agarraron los dedos o nos trajeron al radio antes de entrar no nos daban la oportunidad no nos la daban no hay pedo bloqueos un camarada me dijo un día que es locutor también déjame darle el crédito porque si no había sido por él el primer locutor que me que me jala a mí y que me hace voltear a ver un programa de adeveras para mí fue Alberto González el cholo DJ hago que hubo le cholo programazo locutorazo mis respetos yo lo escuchaba y yo era principalmente de los redescuchas que si ay cabrón entra las dos son las dos cinco que está pasando cholo dos diez dos quince dos veinte me desesperaba yo ya quería escucharlo de lo que me gustaba y después lo conocí bien pero 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 después tengo la oportunidad de conocerlo me explico o sea todo ese rollo y está bien perrón conocer por eso a mí cuando me dicen cabrón yo los abrazo que si eres de la comunidad bésame cabrón o sea yo no tengo problema con eso y hay otros güey que son homofóbicos se respeta güey si así eres y no te gusta bien pero a eso nos dedicamos a empatizar con la gente con el radio escucha entonces que haces es una mendiga sandijuela que está absorbiendo nomás lo que te está dejando pero no tienes la capacidad para poder convivir con tu gente eso es lo que a mí me da coraje y me da mucha tristeza por eso te lo digo somos una bola de idiotas la neta no me atrevo a decir todos porque hay unos que son muy buenas personas muy buenas personas unos tipazazazos que ahorita tengo la oportunidad de abrazarlos y decirle güey yo crecí escuchándote no me estás diciendo viejo pues ya estás pero es algo es algo que yo tengo pero es algo bonito o sea yo no soy una persona que trate de caer bien con nadie desde ahorita se los digo aquí jamás yo soy yo a lo mejor está mal que lo diga de esa manera es una persona transparente no sé si se le puede llamar irreverente desmadroso sin filtros en cuestión de lo que viene siendo la locución soy carrillero a como puedo decirte a papá es todo me da mucho gusto tú qué méndigo muerto ya me sacas ahorita te paso o sea juego con esa parte porque soy como que como que el regazón pues de que de que así estoy tumbado del burro como dicen o algo ¿no? pero hay mucho talento aquí en Mexicali en lo que viene siendo radio y televisión hay mucho talento y lamentablemente a veces nosotros no nos damos la oportunidad de salir más para allá y conocer otros compañeros más gente porque la misma empresa te lo prohíbe la otra vez regañaron a un compañero que si yo qué estaba haciendo con él para subir una foto madres güey y le dije ¿tu papá o qué? no pues es que es el gerente artístico de no sé qué que al enfrente gerente artístico dile que coma es en serio en 2022 2023 aún eso que tú no puedas subir una foto en redes sociales con algún personaje de otra estación así me lo dijo y ya está abierto todo está podrido está podrido esa madre bueno entre comillas está abierto ya todo eso sí claro pues y para eso estamos güey qué chula sería que todo floreciera y fluyera como de la manera correcta ojalá que todos y cada uno aparte del sube y baja que es el programa donde estamos nosotros en el morning show en la mejor FM que fuera de nuestro programa todos fuéramos exitosos a mí me interesa mil veces más que tu programa sea chingón que el de fulano sea el más exitoso que el otro sea exitoso hasta la madre que sean reconocidos que se miren por todas partes en publicidad y todo ese rollo así todos ganan todos ganamos todos ganan pero pendejamente pensamos con el que ni madre es que soy más chingón que tú y me la pete este rollo y acá no carnal piénsale un poquito más cuando mi jefe me comparte a mí algo que yo no sabía a mí no ocupo decirme más y así miro el sistema y la sociedad y todo en lo que vivimos el iphone si hasta lo que tengo entendido es competencia del samsung no la competencia y el jefe me dice en carrilla siempre en la carrilla la pelea él es android nosotros somos de la manzana yo no me digo teléfonos de niñas pues hay cotorreo me dice sabes de que es tu pantalla pues si jefe de vidrio me dice no me dice es de android por si no sabías es de samsung le vende la pantalla a iphone para que watches me dice me explico yo ahí aprendí muchas cosas la marca que es tu competencia te vende y te proporciona cuando tú tienes tu propio público y ellos tienen su propio público seguidores o compradores eso es lo que iba y que crees aquí están hasta hoy en día yo te pregunto a ti ¿quieres más chingón? iphone o android para mí aparte de que a mí me gusta iphone probablemente van a decir muchas personas a mí me gusta más el android yo los veo igual los veo donde mismo no veo ni quien está más y se ocupan uno del otro eso es lo que yo iba a ustedes que están en la mañana en el morning show que es un horario triple A de la radio a ustedes les interesa que el morning show del 92.3 esté también arriba para ustedes hacer las cosas aún mejor y que la gente los voltee a ver a ustedes para mí en lo personal con todo respeto sí a mí me interesa que su programa sea exitoso porque es que hay que verlo de esa manera si mi competencia es mejor que yo es un motivo para mí ser mejor que ellos o tratar de ser mejor que ellos así como crear cosas nuevas el sol sale para todos sí ellos tienen su gente y nosotros tenemos nuestra gente al final de cuentas todo lo que se maneja hoy lo platicamos de hecho yo y yo estamos platicando que pasamos mucho tiempo juntos estamos bien metidos en las redes dentro de lo que cabe adivinando ciertos algoritmos y tendencias hay personas que me mandan mensajes como lo que me mandaste la última vez me fui a Cancún y regresé y la chingada y se me bajan con una historia que suba no me considero influencer pero con una historia que suba se me llena de mensajes bueno humildemente son 50 mensajitos pues entonces trato de contestarle pues a la gente dijiste va te hace mi sodiva un bicho me está a contestar tienen mi número entonces me puedes marcar tu número no lo tengo porque no quieres puedes tener hasta mi teléfono no porque es iPhone no porque es iPhone ¿cuánto llevo tiempo yo con tu novia dices para que la corte ya de una vez oye te digo a mí si me interesa me interesa bastante el que haya competencia porque mira en la calle yéndonos al barrio si yo le canto un tiro a un güey y el vato me dice no güey no quiero pelearme por miedo o porque me dice no es que me vas a me vas a madrear ah pues ponte al tiro hijo de tu puto o sea y el vato me vuelve a decir no es que no no quiero él expresa miedo yo lo que hago automáticamente es pues pobrecito y le digo nomás no andas haciendo pues esto hijo de la ching y me voy en cambio hay personas que no abusan lo miran débil pegan tumban madrean inclusive pueden llegar a dejarlos con una condición los pueden llegar a llevar al borde de la muerte a mí eso es abuso entonces si el vato me está diciendo que no quiere pedos para qué me explico a qué voy con esto en comparación con la radio para mí ya no tendría sabor que nosotros estuviéramos y la competencia se desaparezca me explico así lo veo yo ya no tiene sentido ya no tiene chiste yo sí soy una persona que siempre quiero ver exitosos a todos soy una persona muy carrillera qué pende lo que está haciendo pero bueno pues que así es o sea también hay que tirarles tengo esa parte humana hay que tirarle un poquito también para tener los presentes pero al final y saber que los tienes ahí y al final de cuentas te digo yo no soy quien para autocatalogarme o decir que soy bueno para qué y que no pero a mí me encanta que haya mucho mercado en todo esto a mí me encantaría que tu podcast sea súper mega exitoso y no por el hecho de lo que la mayoría de las personas dicen mi compa yo lo conozco yo estuve con él mi podcast fue el más visto no we me da gusto que seas una persona que lo que se propuso lo hizo exitoso no se quedó trunco y se fue para abajo porque he visto muchas personas que terminan con eso y los miro acabados los miro con depresión los miro con manchas arrugas vendiendo chicles en las calles o algo me da mucha tristeza que no hayan cumplido su sueño independientemente de que digan logré lo que quería hice lo que quise porque si hubieran logrado realmente lo que ellos se propusieron su condición de vida fuera diferente hubiese cambiado eso es lo que yo pienso eso es lo que yo creo por más mamón que me vean y cagazón así esa es la manera en que yo pienso a mí me encantaría que todo mundo fueran exitosos todo mundo sabemos que hay que hay como se llama el sol sale para todos y sabemos que que hay mucho mercado si no no existieran perdón por la palabra ahí va oxos en frentes de oxos que te hace pensar eso que hay envidia nombre hay negocio porque no puede haber de 100 grupos norteños 150 y que todos sean buenos pero ahí viene la otra parte que también me enoja que cuando cuando van empezando son de una manera y hay mucha gente que abusa de ellos después se hacen cabrones y ellos abusan de la gente me explico por ejemplo voy a meter en tele y si un pedo que te va a causar polémica a ver dime que chingados el grupo norteño o cierreño vámonos con el norteño ahí les mando un saludote a todos y tírenme lo que quieran pero comenten aquí abajo y compártanlo en esta parte y se lo hacemos real mejor el grupo norteño regularmente aquí en Mexicali se contrata por cuatro horas mínimo 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 porque es rentable por lo que sea en mis tiempos los chirrines hasta por media hora los agarramos pero bueno cuatro horas de ley ante el contrato ellos llevan sus 15 minutos de descanso yo no estoy en contra de eso ahora yo te pregunto tiene el pequeño ejercicio pendejo que yo tengo de esas cuatro horas siempre hay pleito con el cliente porque descansan tanto porque esto yo te estoy pagando una hora porque nomás tocas 45 es más parece media hora se empezaron comadre entonces empieza un rollo ahí y es un pleito el cliente no está respetando el trabajo del doctor del grupo pero el grupo tampoco tiene una buena actitud para poder conversar con el cliente o poder llegar a un acuerdo porque hubo un contrato a los que hacen contrato pero siendo sinceros quien chingaba del contrato ¿cuántos cuartos lleva cuántos minutos hace un cuarto de hora un 25 no ¿qué pasó? ah 20 un cuarto de hora son 15 15 o entraste conmigo no me veas así no, no te preocupes yo también soy burrísimo pesamar 15 minutos ok, sí 15 y 15 30 30 y 30 ¿cuántas horas está trabajando el grupo norteño? 3 horas sean cabrones sean cabrones pero también estoy de parte del cliente pero también estoy de parte del grupo porque yo sé lo que es estar detrás del grupo pero te trabajan 3 horas y te cobran 4 hay cosas como esas que va a decir ya me echaste de cabeza culero carnal o sea al final de cuentas no se va a acabar pero güey te están trabajando relativamente 3 horas y descansan una es que ocupamos descansar yo no peleo eso y va a haber chamba para ti así cobres caro güey sí es cierto entonces digo hay cositas ahí que no soy tan observador soy metiche entonces si es como que y no es ser metiche es que eres observador o sea un punto tan claro como este aquí me tuviste de la pendeja con el pinuto entonces hay cositas como esas que digo yo madre somos unos pinches abusivos son los restaurantes te lo platiqué hace rato breve tengo una experiencia encabronadísima y tengo un problema muy y no le sé que lo quieras poner de encabezado me puedo llamar tacaño para las propinas si porque dicen que es subjetivo el punto de vista de cada quien soy una persona de clase media baja si no soy de escasos recursos era antes ahorita ya como frijoles con manteca entonces ya voy a un restaurante yo llevo uno o dos personas conmigo compañeros en este caso supongamos que te llevo a ti aquí a mi compa como se llama Andrés saludito al Andrés vamos a comer los tres yo los invito yo traigo mil pesos para pagar la comida si esos mil pesos para lo que yo gano es quitar una parte obviamente de mi sueldo que me afecta verdad porque ese dinero yo lo puedo echar de gasolina ese dinero yo puedo pagar internet ese dinero yo puedo pagar media colegiatura puedo pagar muchas cosas con eso puedo pagar una resina para las caries que traigo y no salga la peste de los hicos verdad para muchas cosas yo así soy vamos hacemos fila el servicio que te tocó la otra vez mal desde que entras pero como todo el mundo le para la nalga al restaurante pues vamos al pinche restaurante no una larga fila desde que llegas no hay atención al cliente no lo hay hay una problemática muy grande con la atención al cliente aquí en Mexicali te sientan por fin te sientan maltrato mal sabor tú vas a ir a comer pero antes de llegar al restaurante ya pasaste por cosas los problemas que tienes familiares problemas de trabajo problemas en el tráfico problemas de muchas cosas ya vas estresado y quieres tu relax en la mesa para poder comer totopear un chesco lo que caiga entonces mandan al mesero empieza el pedo el mesero empieza a fallar en su servicio desde el momento en que le dice sabes que para un desayuno quiero este plato que trae trae chilaquiles a escoger son verdes o rojos ok trae huevo frijol papa y hot case ok perfecto el huevo como es al gusto ok está bien entonces yo quiero ese lo quiero verdes y quiero el huevo en torta porque yo no puedo comer de otro huevo porque me da asco vomito ah no si entonces se va el mesero agarra la orden de todos pidió agarró la orden para la bebida y no te traen la bebida hasta que llegue el desayuno no sé si está mal no sé si está bien en lo personal como consumidor le puedo traer el café tráigamelo le puedo traer el jugo de naranja tráigamelo el agua tráigamelo es mi decisión si yo te digo tráemelo hasta que esté la comida me lo trae voy calmando la tripa estoy cafeceando un rato ameno contigo cotorreando y con Andrés y todo el rollo y al rato traen el desayuno y me trajeron los chilaquiles del otro color no del que yo le pedí y el huevo como ellos quisieron ya para eso estamos hablando que pasaron 40 minutos 40 minutos de tu tiempo y del tiempo de ustedes y del que sea es muy valioso y más cuando vas a desayunar si yo me molesto chilaquiles te la paso carnal pero los huevos no me los puedo meter le digo con todo respeto me puedo sentarle a comer otra cosa pero le digo ah no 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 ah si es cierto va por la razón que sea se va ya regresa ya los otros ya terminaron ya se terminó mi tiempo y yo me tengo que ir a trabajar ya no alcanzo llega la persona ya me la bebida ya me la tomé porque me desesperé y ya le digo me he puesto una coquita para pasarme esta madre ah si ahorita y restaurantes donde no hay mucha gente se van como yo soy una persona que puede comer sin beber que cuando yo paso un lapso de horas en la mañana si me miran comiendo sin beber es porque yo prefiero que me caiga pura comida antes de que me caiga algo que me va a ser bulto que en este caso es café soda o algo termino de comer ya estoy sobrepasado sobregirado con el tiempo el mesero pasa por ahí se va yo viene enchilado porque no me trajo mi bebida verdad que le pedí pero si son muy buenos cuando vienen y te lo estoy aligerando no me estoy cargando tanto la mano porque hay unos que tienen actitud bien zarra que te avientan el plato o el plato está cochino entonces traen la cuenta y llegan y aquí está la cuenta esa está aquí está la cuenta no tienen la propiedad incluida este si quiere el 5 al 10 al 15 o el 20 el servicio fue del asco porque a mi compañero también no le trajeron lo que él quería y él dijo yo si me lo como no wey es que tú no te vas a comer lo que él quiere tú vienes a comerte lo que a ti se te antoja y lo que tú estás pidiendo como lo que pediste pero bueno aquí el vale madre soy yo entonces mal servicio para él mal servicio para mí mal servicio en la mesa nunca me trajo la bebida pero es muy bueno para reclamar la propina o para hacerme el comentario ah no te preocupes carnal ahorita te voy a dejar la propina abajo de la soda que me trajiste ahí te la voy a dejar así te la voy a dejar metida carnal no te la traje pendejo wey hay muchas cosas que yo pienso yo también he trabajado en restaurante sé lo que es lidiar con gente sé que siempre se les va el rollo discúlpeme hay mucho trabajo es que tengo esto tengo problema la tengo chiquita hay muchas cosas que pueden decir entonces yo le digo a mis compas no yo no le voy a dejar propina wey ah wey que no y empieza la controversia ¿por qué no vas a dejar propina? porque no wey no me gusta el servicio wey pero es que se les deja siempre no cabrón no es mi obligación no es mi obligación y se los he dicho a los meseros no es mi obligación carnal dejarte propina no no pues se respeta porque pues si no yo tengo que pagar un cierto porcentaje que no sé qué a ver a ver a ver eso lo he escuchado ya en algún momento tráeme al gerente wey le dije o al encargado o encargadete que tengas porque entrada yo no vengo a pagar tu sueldo cabrón discúlpame pero yo no vengo a pagar tu sueldo yo vengo a consumir que del pésimo servicio tienes unos precios muy caros yo no los pongo el pendejo soy yo por venir le digo me estás diciendo que yo te tengo que pagar a ti para que tú vengas y me atiendas porque el hijo del HP por no decir otra palabra del gerente el encargado o el dueño no le da un sueldo digno para poder permanecer y ofrecer un servicio el cual hay un cliente satisfecho que les puede dejar algo generoso para todos porque estamos tan pendejos en ese tipo de cosas cabrón si es cierto al rato tengo camaradas que son que son meseros y me dicen no es que pagamos la propina es un cierto porcentaje el 15 el 20 o el 30 para el dueño no pues que de ahí es para todos y el tanto por ciento para el dueño no es que tenemos que pagarle plaza al dueño porque cuánto es tu sueldo no pues me pagan 800 pesos pero tengo que pagar 200 por mes por qué por trabajar igual que hacienda así le aplican tú trabajas generas impuestos y todo lo que las mamás que sacan y te chingan y te terminan chingando pero el mesero por qué o sea es un restaurante qué pasaría si un restaurante tiene meseros quién se sirve no va a venir el dueño va a servirte entonces tú crees que y si tienes un mal servicio un mal servicio por los meseros el comensal ya no regresa así es y es pérdida para el dueño o sea es parte fundamental que el mesero tenga un buen salario para que te puedan atender bien y para que ese comensal pueda regresar a tu restaurante y muy bien tiene eslogan y leyendas el cliente es primero el cliente lo que pida regresa pronto no seas pendejo dueño del restaurante eres un animal güey o sea yo no soy quien para decirte por qué es tu negocio y yo no vengo a ponerte un precio en tu negocio claro pero piensa en el cliente piensa en uno es lo menos que piensa el dueño o el encargado en el cliente y Dios sí copa afuera ante un reflector o una mala publicidad no me hubiera dicho te hubiera dado una cortesía no carnal hay una problemática grandísima y son contadas las partes de comida que es una parte muy importante para todos que vayas tú y seas digno de un buen platillo y de un buen trato y servicio yo no pido amigos solamente que se me trate de la manera correcta o como es yo tuve un problema hace días con un restaurante y no fueron dignos de ser una cortesía o vuelve pronto o lo que tú quieras o un discúlpame ya veníamos con cierto como dices tú problemas porque habíamos buscado carnitas en diferentes puntos en Mexicali y todos para llevar para llevar para llevar entonces ya era tal el hambre cuando tú tienes hambre te molestas llegamos a tal lugar y ya molestas y todo vámonos fuimos a otro lugar que dije vamos a entrar aquí un lugar chiquito el lugar ok pedimos los platillos rápidos una muy buena porción de comida cuando le sirvieron el platillo a mi novia la muchacha tropieza o se le resbala poquito y le tira un pedacito del huevo revuelto en pues en la silla de la bolsa un pedacito chiquito disculpe casi apenada casi llora la mesera le da su plato todos bien comenzamos a comer la muchacha se va apenada regresa con un un hot cake preparado bien y estaba riquísimo de cortesía discúlpeme por el error que cometí un pedacito de huevo eso habla del buen servicio que tuvieron en ese lugar no me acuerdo como se llama berries o algo así te digo super bien ahí si te motiva a que tú digas claro como tú dices una propina generosa generosa y me gustó que no es obligación que comparación del restaurante ese grande que fuimos con mucha tradición en Mexicali a este lugar pequeño que nunca lo habíamos visto y que dijimos bueno aquí vamos a regresar los precios eran más cómodos que en ese restaurante digo la porción era bastante y estaba muy buena la comida si ese es un problema que yo tengo siempre y me dicen que a mí me señalan o me etiquetan de cagazón arnegón ya hombre siempre te peleas deja propina no güey el servicio güey te lo voy a decir de una manera muy y se lo digo a todo el mundo a mí nadie me da propina no ¿me explico? sí a mí nadie me da propina dentro de lo que yo hago nadie yo no le digo a todos oigan el 5% no todos flojitos y cooperando a ver bendigos gorrones hijos de la chingaza a mí no me dan propina son cosas completamente diferentes Simón sí sí yo lo entiendo pero no me hagas ver a mí como cliente que es mi obligación porque yo te voy a decir algo otra palabra que siempre les digo primero es un paro lo de a huevo todo sí primero es una cosa de una manera cortesía y después no te lo meten tú lo vas a pagar la empresa en la que trabajé por años donde te comenté que antes de entrar al podcast que era gerente yo me di cuenta de muchas cosas de muchas cosas que aprendí que a mí nadie me enseñó jinetear 100 pesos no es jinetear 100 pesos es hacerte güey con ese dinero nomás que no es tuyo que no es nada ¿no? pero puede ser mucho jinetear una cantidad donde ya son más de tres ceros eso ya es rentable porque ya te puedes hacer de algo probablemente hay personas que no lo entiendan probablemente hay personas que sí lo van a entender ¿para qué nos hacemos güeyes con cosas tan pequeñas cuando realmente las cosas grandes es lo que deja ¿a qué voy? las personas de las microempresas grandes empresas y todo ese rollo no se dan el tiempo para poder hablar con su personal yo lo haría ¿cuántos son? 15 traenme los 15 señores buenos días saben que no es plática motivacional ni madre no se les olvide la atención al cliente este rollo aquí la puerta se abre cuando entren todos buenos días y todo ese rollo motivarlos o incentivarlos auditivamente de perdida para tratar de aligerarle un poquito el peso de los problemas que traen de su casa porque la mayoría de las veces a mí es mal que tengas problemas güey aquí vienes a trabajar pero ¿qué crees? si tú no apoyas a tu trabajador obviamente el trabajador va a hacer un mal trabajo que se va a ir sobre el cliente pero es una obligación del cliente tener que ser buena persona y cooperar con esa generosidad porque si no puta madre yo en lo personal lo vuelvo a decir voy a un restaurante es el fulano puta madre cállate que no deje que no deje propina pinche codo muerto de hambre ¿qué? ¿no les pagan bien? ¿o qué? serve un pedo pero para eso gracias a Dios ya regresándome al principio gracias a Dios soy de una manera ¿me explico? hay gente que no no pues una disculpa nos traíamos que la tarjeta también aceptamos la propina en tarjeta yo no eh wey no se te vaya a caer algo porque dejaste propina mendigo huevo crudo cabrón que me trajiste también tú con pelo pero no le dije le dije al otro vato y nunca me lo cambió también ustedes ya ni las chingas ¿o qué? ¿quieres publicidad o qué? no 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 ¿qué pasó? ¿qué pasó? mi copo también así soy yo agarro cotorreo ay ya hombre ¿estás enojado o qué? no ando en mis días pendejo déjame o sea trato de jugar y yo me escondo atrás de mi personaje para tratar de empatizar con la raza y también medio decirle pero también no no que me tome tan de mal sí 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 o sea también o sea todo el mundo yo sé que tenemos problemas oye y ya para cerrar este rollo de los restaurantes y los pinches propinas ¿qué opinas de los lugares donde tu propina está incluida papá? ay hijo de la chingada no yo tengo muchos problemas con eso tengo muchos problemas con eso porque yo sí soy de que treme el gerente no pero que treme el dueño treme el dueño a ver jefe ¿cómo está el rollo aquí? me está cobrando tantas y así no pues y si me saca una explicación estúpida yo sí le digo no jefe no me diga eso no le puedes Rómulo quita ahí el tanto por ciento por favor porque hay unos que son bien abusones llegan con la con el aparatito con la tarjeta puede dejar del 5 al 10 o el 15 pero opina y tú estás en la plática cerrando un negocio o algo y no te das cuenta el que gustes o el que consideres tú que sea bueno para el servicio que me dieron 15 ay hijo de la chingada yo sí les digo ay cabrona o sea tu servicio fue del 15% es que usted me dijo pero tu servicio lo vale ¿me explico? sí o sea te quedaste con 300 pesos y tu servicio lo vale porque 300 pesos hay mucha gente que no lo gana al día tú aquí en Mexical ¿me explico? o sea yo estoy muy en contra de los abusos ¿qué hace alguien con otra personalidad? pues ya qué pues ni pedo nomás no vuelvo a ir güey yo se lo dije en un restaurante de comida china me salió un plato cochino y se lo dije al vato me traen el plato de comida usaba brackets se me cae uno porque muerde una piedra de pecera mames carnal así se hace tanto ruido ¿qué pedo güey? ¿tan enojados conmigo? ¿por qué dice? sale una piedra antes estaba el plato sucio pedí botanas no me quisieron dar y un güey estaba comiendo me dijeron que no había y el otro baboso me dice es que sí hay pero nomás se lo dan a las personas que son nuevas yo nomás vengo por este platillo y por las botanas güey entonces ¿sabes un pedo? guato ¿qué onda güey? ¿me vas a pagar? ¿qué tal si me tumbas el diente? y el diente jala el otro de los dientes y se lo lleva por el tratamiento no, no, no discúlpanos ahorita te vamos a regalar la comida güey yo no vengo a que me regales la comida vengo por un buen servicio porque me gusta y por la culpa del encargado o tuya o el descuido de quien sea yo no voy a dejar de venir a comer donde me gusta entonces pongan atención güey porque te ha puesto lo que quieras que los pinches encorbatados que están en la esquina del gobierno si se quejan hasta te cierran el negocio cabrón no pues si me dice el vato tontamente pobrecita y fue cuando dije bueno para que le di tanta explicación me dice el vato hombre carnal otra vez me dijo aunque le interesa le salió un vidrio puta güey entonces que me va a salir un para cuando vuelva a venir me fue bien con una pinche piedrita a mi me salió un vidrio con todo respeto yo los demando la verdad te lo tragas y que pasa se te troza una tripa al estomago te mueres fácil la madre estamos hablando el vato como se atreve a decírmelo no se si me quiso correr o me lo dijo para quedar bien el baboso pero me dijo no lo trae le salió un vidrio un cliente me dice de la comida que tal se lo come mi hijo me explico un día se lo dije a un banco yo así soy soy muy corajoso ya para cerrar como dices tú me la jugaron bien y bonito en un banco ya me tienen hasta la madre me empezaron a cobrar un seguro de vida por semana que era por mes me pegaron en la bolsa pues lo que más le duele el pobre la bolsa la madre iba como cuenta que me metieron un chiflador en la cola y ahí voy al gerente ya lo agarré me dio una explicación tan tonta no 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 es que no 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 entiendo por qué te lo están cobrando ay jefe dije no sea pende mire se lo voy a poner fácil le dije estaba bien enchilado hace muchos años fue eso evítese la pena le dije que lo muevan del lugar por 10 pesos y a toda esa gente que mira aquí que vienen a trabajar cómodamente que los muevan a otra sucursal le dije por 10 pesos evítese la pena le dije que la aseguranza venga y cubra el negocio por 10 pesos no eran mis 10 pesos porque a mí me cobraron mucho más 10 pesos eran casi 2 litros de gasolina no te quiero decir lo demás yo se lo dije evítenme la pena jefe ley es el tipo de coraje que a mí me da porque si tú abusas y no te importa uno a mí ¿por qué me tienes que importar tú? es de pinche seguro que es esforzosamente a huevo madre ¿sabes por qué lo agarré? porque viajaba mucho en el trabajo donde estaba y me endulzaron el oído mira si tú llegas a fallecer que te van a dar un seguro de esto y esto y otro seguro de vida a tu familia le van a dar un millón de pesos todo este rollo me ha valido madre todo ¿cuánto le toca a mi familia? un millón vámonos recio si yo me muero les aseguro de pérdida probablemente algunos añitos para que no trabajen o puedan invertir en un negocio por eso lo agarré pero me empezaron a cobrar eso que me van a cobrar por mes por semana me dieron vueltas y todo el rollo y los seguros de vida son caros si son muy caros y yo por eso lo agarré no por el excelentísimo trabajo tengo un problema con los bancos tengo un problema grandísimo que por ejemplo todos son ineficientes el que tú me digas como HSBC es una porquería es una porquería es una vil porquería una cochinada no hombre yo te puedo platicar rápido rapidísimo si me lo permites claro una situación que tengo ahorita voy se abre una cuenta porque me van a empezar a pagar en nómina en la empresa voy todo lo que me pidieron yo lleve salgo de ahí fírmale aquí fírmale acá políticas y todo el rollo a todo el mundo nos da huevo las políticas a huevo aquí está su plástico perfil ejecutivo esa es mamá no que mire que después de tanto tiempo que esta red todo lo que te empiezan a ofrecer me voy fue como un mes me habla miento al día siguiente me dice el de recursos humanos de la empresa oiga está mal está mal su apellido está mal no está leyendo al revés no está mal y ya voy el segundo apellido en lo primero y el primero en el segundo que me perjudica no no a mí nada y yo como cualquier otra persona como se le puede llamar me vale madre todo me van a pagar sí con eso en qué me afecta no pues que no está acá hay que no más a eso pero te van a depositar perfecto al mes me habla la persona del banco a mi teléfono personal buenos días señor félix mira que le estoy hablando de aquí fíjese que hay un pequeño error ahí que quisiéramos corregir porque no se va a poder llevar a cabo la firma electrónica ya que está esto al revés fue error mío no fue error de nosotros fui llego y tú sabes que es tardado el tiempo de espera me espero tres horas no voy al programa de radio que tengo en la tarde jefe sabe que así no arreglalo me dijo ahí me quedo después de una charla papeleo préstame tu credencial tres comprobantes de domicilio no señora no le hagas no te preocupes todo ese error es un papeleo y así quedó pasa el tiempo un año dos años entonces me hizo fácil retirar una cantidad que me han depositado para para un amigo de hecho la cantidad ni para mí porque no tengo dinero culero porque no creen que me pueden secuestrar por dinero porque no tengo y voy saco esa cantidad que no te da el cajero entonces llego a la ventanilla y me dice la persona joven trae una identificación aparte de la que trae ahorita le había dado la del INE la licencia trae otra mi visa trae otra y le doy todo uy joven ¿sabe qué? pues es que no le puedo dar el dinero el apellido todavía ¿por qué le digo? porque está mal no tiene firma electrónica ignorante el pedo ¿no? pero ¿cómo? como no le entiendo le digo o sea no me puede entregar mi dinero le digo que está en mi tarjeta en mi cuenta ¿por qué? porque está en el revés los apellidos me dijo y le digo entonces ahorita que es una urgencia sacar ese dinero a mí me lo han depositado porque la persona no tenía dinero y ese dinero a mí me lo depositaron porque era por una medicina imagínate ya pensando mundanamente o en la persona ya porque siempre que vamos a un lugar es porque lo ocupamos y hay un problema encima y radican muchas cosas alrededor de eso y para los pelos de uno de que no queremos batallar y todo ese rollo no porque estemos peleados con ellos tienes que ir a la sucursal me dice que sacaste hablar con ellos y ese rollo y probablemente ahí te lo pudieran dar porque ahí se abrió la cuenta voy llego y tienes que firmar apuntarte y esperar se han enfadado a ver quiero hablar con el gerente no pero que quiero hablar con el gerente porque si me pasan ¿qué pasó? me dice así ¿qué pasa? pasa esto así 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 no te preocupes me dijo eso se arregla rápido tráeme tu acta de nacimiento me dijo y tu identificación y el comprobante de domicilio me dijo y te vamos a hacer el cambio me estás diciendo que yo voy a poner de mi tiempo y me tengo que mover hasta mi casa que está hasta la madre lejos y regresar que no es problema tuyo y regresar sí pero no vas a hacer fila no 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 me estás entendiendo le dije o sea yo tengo que hacer un esfuerzo en traer cosas por un error tuyo no no fue mío tu empresa tu trabajo el lugar donde estás lo que sea le digo porque aquí todo mundo yo sé que nadie tiene la culpa nomás la tengo yo le dije por lo que les dije hace rato porque por haber nacido cabrona a madre vienen puta y ya me iba a ir y le dije le voy a matar el gallo me encanta ser así barrinchudo está bien le dije lo ocupo porque antes de eso la de la otra sucursal ¿sabes qué me dijo? le van a cerrar la cuenta si no lo acomoda si no tiene su firma electrónica se la van a cerrar y qué tal si me la cierran un día que ocupe más dinero ¿me explico? sí a madre yo viajo al futuro voy y vengo como 10 veces la neta entonces le digo a la morra ok te haces una pregunta elegida para irme a la gerente aquí en Mexicali y te la hago a ti también si quieres cooperar o quieres participar ¿cuál de las dos actas de nacimiento ocupo? ¿cómo que cuál de las dos? ¿tienes dos? no le dije no me entiendes ¿eres de aquí en Mexicali? sí ¿cuánto tiempo llevas trabajando aquí en el banco? no pues llevo cinco años me dices que no conoces a la que me abrió la cuenta hace tres que raro pero bueno ¿cuál de las dos actas de nacimiento ocupo? porque yo no voy a ir a traer mi acta de nacimiento y que me digas uy joven ya está pasada ocupo una vigente no me voy a ir al palacio de gobierno a sacar un acta de nacimiento y regresar contigo y que me digas hijuela esta acta de nacimiento no es ocupo la original no la que tal cuando aquí desconozco porque chingados existen dos actas de nacimiento sí sí una de un color una de un color y otra de otro un día le pregunté pendejeando le pregunté al registro civil oye esa madre para qué es ah mira este es para trámites federales para esto que acá que acá que el pasaporte y la chingada y el otro este es para hacer esto esto de las escuelas de las escuelas esta madre que lo otro es cierto chingobierno o sea qué pedo desconozco alguna función perrona debe de tener como para que nosotros cumplamos con dos actas de nacimiento que la gente no sabe la gente te puedo asegurar lo que quieras que no lo sabe no estoy enojado culero así hablo porque lo van a decir ay te he enojado no solamente te digo me explico todo ese tiempo estoy peleado estoy peleado me pasa un pedo que voy y cargo en la empresa del cosco gasolina y ese es otro circo güey porque es por tarjeta voy y le deposito una cantidad que pedí prestada para salir mi semana y llego al banco deposito en mi tarjeta me meto al teléfono checo ah ya me llego me voy al cosco voy a cargar saco mi membresía meto la tarjeta pa 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 verifico mi cantidad y ahí está voy a cargar declinado ha chingado declinado ya viene el vato que onda carnal sabes que así está el pedo me dijo y si tiene dinero hijo de la chingada si estoy aquí aquí está el comprobante mira le dije hace aquí dice la hora en la que acabo de ir al banco hace 10 minutos le dije vengo del banco y me deposita la tarjeta uy que extraño Ya empecé otro pedo A ver, métase otra vez Me dijo la aplicación Cero Mamó Costco, mi dinero Porque hay un pinche pedo Bien estúpido que tienen Entre las empresas con el banco Que en este caso es Costco y HSBC Ah, no seas No me supo Para explicación, voy al banco Y la muchacha, si dígame en que le puedo servir Hice fila Vamos hablando de tiempo, creo que hasta te cansaste De escuchar tanto tiempo, no ¿Sabes qué? Le digo así, así pasó este rollo No le di la explicación de que yo conseguí dinero prestado Para poderle meter a una tarjeta Y poder hacer ese pago Que era lo de menos, el pedo era que tú tenías dinero en la tarjeta Ah, sí, mijo, así pasa, pero no te preocupes Y yo Enchilado, como toro, ya En brama, pero Entorilado Como que no me preocupe, le dije yo Por dentro comiéndome la lengua y escupiendo sangre Sí, me dijo, se te regresa Me dijo De 3 a 15 días Muchacha, le dije No traigo gasolina, le dije Fui a cargar, le dije Al lugar Pedí dinero prestado, le dije Para poder cargar Y me estás diciendo que me espede De 3 a 15 días En la bomba de la gasolina O aquí contigo Y hábiles O sea, pueden ser 3 semanas esos 15 días Hasta la fecha no me lo pagan Güey Hay políticas y cosas tan estúpidas Que le echan la culpa al sistema A la red Al teléfono Bancos Empresas No sean culeros Sé que hay pierdes Y hay cosas Pero alguna Solución deben de tener Para el cliente Pinche Vanamex me debe feria Hace como 4 años Por eso ya Yo estaba a punto Hacer un tiktok Para desahogarme Y dije No, me van a mirar Pinche payaso Dije Te frustras Te frustras Porque No traes dinero Y consigues prestado Ya debes Y te lo chingan Ahora que crees Ya no estoy preocupado Porque debía Estoy preocupado Porque debo Y no tengo Ya son dos putas Entonces Es mamón Con todo respeto Se te muere tu hijo Y luego te dicen Que se te muere tu jefa No seas mamón O sea Pero pues esa es una parte De las cosas Que me siguen pasando A mí en lo personal Así que si usted pregunta ¿Quién es el mazapán? Es esa Y aún así Te lo vuelvo a decir Soy una persona Con mucha suerte Yo no soy una persona Depresiva Y no soy una persona Que esté peleado Con la vida O frustrado Como la mayoría Que digan Que por eso Soy de mal humor No Ya me da risa todo Hay muchas cosas Que podría Seguir platicando contigo Pero creo que ya Me robé mucho tiempo No Y te das cuenta ¿Ya cuánto van? Dos horas ya No Te das cuenta Que nunca te pregunté ¿Quién es Enrique Félix El mazapán? Así soy yo Nos fuimos Nos fuimos Y te pido una disculpa Porque sinceramente Así soy yo Cada quien es protagonista De su propio capítulo Así soy yo Pero Lo que no podemos dejar Es la sección ¿Qué prefieres? Con la pregunta Exactamente Que te hago cinco preguntas Me dices lo primero Que se te venga a la mente Ahora que no me traiciona El subconsciente Venga Número uno Nada ¿Qué prefieres? Amanecer desnudo En la salada O amanecer en ropa interior En la cabina Yo creo que ropa interior En la cabina Es algo muy normal Me he bicho ahí Todo el mundo me conoce Puedo mostrarlas aquí también Si quieres Para cerrar ¿Te imaginas? Para cerrar Está haciendo frío Vas a decir ¿Qué prefieres? Perder la capacidad De mentir O creer todo lo que te dicen Prefiero mil veces Creerme todo lo que me dicen ¿Qué prefieres? ¿Vender todo lo que tienes O vender uno de tus órganos? Nada Vendo todo lo que tengo ¿Qué prefieres? ¿Tener gases En la primera cita O en una noche de pasión? En la noche de pasión Porque ahí como quiera Todo es válido En el campo de guerra Todo se vale Todo se estraza Y el cuerpo se afloja Eso sí Y en la primera cita Me la asusto pues Se va a espantar Se le van a caer las cejas Se va a llorar Y me le va a salir Hasta mo en la cara La morra La neta Manchas Y giotes Y jiricua Y todo el rollo Y vitiligo ¿Para qué? Porque si estoy potente La neta Desayunen Miren Al huevo Revolalo con taquis fuego Y con un yogurcito griego Para que cae Y unos huevitos cocidos También si quieren Margar ¿Van a salir del baño? ¡Bomba! ¿Van a salir del baño? No, ta madre Se cae toda la mugre De las paredes ¿Qué prefieres? ¿Ser interpretado En una película Por Danny DeVito O Danny Trejo? No se lo tome una personal Danny DeVito ¿En serio? Yo me imaginaba así Rudo Can Danny Trejo No, no Soy Me puede gustar El rosa Y lo negro Sin albur Y me puede gustar Lo dulce Y lo salado Soy muy Yo no soy una persona Que me case tanto Con algo De hecho Yo no estoy casado Ni con las redes sociales Y mucha gente me dice Wey Subimos cosas seguido No subo a veces Porque sinceramente Si yo hago esto Y le tomo una foto Que ahorita lo voy a hacer Para que vean Que aquí estuve Con el micrófono Y lo voy a publicar Ahorita Ya que llegue a mi casa ¿Por qué? Porque me gusta Estar relajado Y tranquilo Haciendo algo Que me gusta A estar a las carreras Tratando de hacer algo Que después voy a decir La madre ¿Para qué lo hice? Porque no lo edité ¿Me explico? No acostumbro a arrepentirme De las Es algo muy raro Que van a escuchar Y no es orgullo Ni ego No acostumbro a arrepentirme De lo que hago Jamás Jamás Pretextos Siempre sobran Es muy fácil Llegar a pedir perdón Llegar a disculparte Llegar a todo Mi pregunta es ¿Por qué no lo pensaste Antes de regarla? ¿Me explico? Porque no tenemos La capacidad De poder pensar Las cosas Antes de actuar La regué Pues ya la regué Hay que darle solución No, pero es que ¿Por qué? Supongamos Se embaraza la huerca La que es adolescente ¿Y qué le hago? Si siempre le he dicho Que se cuide ¿La golpeo? ¿La maltrato? ¿Le pego? ¿La medio mato? Pues claro que no Hay un problema Hay que solucionarlo ¿Por qué? No se va a arreglar De esa manera No Entonces Considero Apoyar y buscar Solucionar Claro Considero Y creo Yo soy una persona A lo mejor Soy la persona Menos indicada En decir Este tipo de cosas Pero Yo también lo practico Entonces ¿Por qué no tratar De pensar un poquito Más las cosas Antes de actuar? Tratar de buscarle La lógica Le voy a decir Algo Que dice un amigo Y está Incurada El cerebro No duele Si lo usan No duele Hay que usarlo De vez en cuando Y no lo digo Por mí Lo digo Por todos Que duro No ser tan arrebatados Yo soy una persona Muy arrebatada Y aún así Trato de calmarme Soy una persona Muy grosera Pero no me dirijo Contigo Con una grosería Soy grosero Al decir Al utilizar La altanería Pero no soy Respetuoso contigo ¿Me explico? Pero Lamentablemente Nos consume la sociedad Y yo le echo La culpa Al agua que tomamos No por esta marca Y a lo que comemos Porque antes No éramos tan así Pero bueno Ahorita Estoy contento Estoy feliz Por haber estado aquí contigo Esta marca es buena Sí, es muy buena De hecho tengo un problema Ya me madré A los riñones Como tres veces Por no tomar agua Y me encanta Me encanta el agua Y a pesar de que me encanta No la consumo Igual Me encantan los niños Pero no soy niñero Llámame extraño Llámame como quieras Trato de ser realista No vivo en un mundo de ficción Trato de ser Mejor persona todos los días Y ser agradecido con todos Y cada una de las personas Que Dios me pone Frente a mí Como en este caso a ti Agradecerte por la invitación Al podcast Pero todavía no nos vamos Ah no, para irnos Ah bueno Si yo tuviera La posibilidad De regalarte una llamada Con cualquier teléfono Una llamada Con alguien que ya no está Entre nosotros ¿Quién sería esa persona? Mi hermano Tu hermano Tengo un hermano Que falleció En el 2018 Ahí la hora completa Fácil Quedaron cosas pendientes Fíjate que Dentro de lo que Te comentaba Me voy a rezar Me voy a rezar A otra parte Que te dije Soy una persona De unos sentimientos Que yo me transporto En automático No sé si es Maldición O es Bendición Pero me transporto Automáticamente ¿Por qué? Porque Es algo que cala o duele Y Y tuve la oportunidad Y agradecerle a la vida Y a Dios Por los años Que yo no tuve de vida Él supo exactamente Qué pensaba yo de él Él supo Quién era en mi vida Él sabía que lo admiraba Y el último año Que 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 estuvo entre nosotros Yo la pasé increíble Con él Viajando Sí quedaron muchas cosas Pendientes Que me hubiese gustado Mostrarle Inclusive lo invitaba A que me miraran Los palenques A conducir A Con el grupo Pero como él Casi no tenía tiempo Para poder venir Y él era Sí Hay personas Que me conocen Y me dicen Güey es que eres bien chilo Es que eres bien a toda madre Te quitas lo que traes Para darlo Siempre estás Y no porque él no esté Pero todo y cada una De las personas Que me pueden llegar a ver A través de este video Lo van a saber Perfectamente Él era unas Tres veces más Él Tú le decías Güey que chilo Tantos tenías Ah gracias Y si le insistías Dos veces más Se los quitaba Yo no Yo no me los quito Ah gracias Luego te compro unos Luego te compro unos chafitas Pero él sí Entonces él era Una persona Que yo Súper me amaba Y sigo amando todavía Y tuve la oportunidad De hablar por teléfono Con él Un momentito antes Después de que pasara El accidente Que pasó Y Pues hasta la fecha Sigo sintiendo Como si estuviera De viaje Él nomás Pero yo creo Que si hubiera Una llamada A pesar de que No tengo papá Mi papá Siendo realistas Murió a los 62 años Mi hermano Murió a los 31 Hoy en día Yo lo rebaso Yo ya tengo 32 ¿Me explico? Imagínate Como si el año pasado Yo hubiera perdido la vida A esa edad Y me pongo a pensar Entonces Son muchos sentimientos Muchas cosas Así es Entonces si yo pudiera Y tuviera La oportunidad De poder llamar Yo lo haría Inclusive le mandé un mensaje Le mandé un mensaje A su Facebook Como a las Tres semanas De que falleció Y le puse Lo que sentía Si Esto es real Que en algún momento Alguien te puede llegar A contestar O llegar a suceder algo Hazlo Y lo hice en un sueño Lo hice en un sueño Y un chingón Bien chingón El sueño Y Yo soy una persona Que guarda Muchos recuerdos Y Y me quedé Me quedé Con ese sabor de boca Y de vez en cuando Me visita Yo no me meto Tanto en ese río Que si cuando un muerto Te visita O alguien que no existe Es por una u otra cosa Me duele madre La bendición que yo tengo Es que yo estoy 100% consciente En el sueño Que estoy soñando Y siempre le pregunto cosas Tienes Esa comunicación De hecho Tengo muchísimos sueños Lúcidos Y tengo Tengo esa Esa bendición Gracias a Dios Pero si La parte Calmada del podcast Enrique Félix El Mazapán Muchísimas gracias Por tu tiempo Por aceptar La invitación A venir aquí A sentarte aquí conmigo A regalarme Te digo Tu tiempo Y estas anécdotas Que se van a quedar aquí Para siempre En este video No pues gracias a ti Y todo lo que hay detrás De Moal Producciones Andrés Muchas gracias A ti por la oportunidad Como te lo dije Hace ratito Entre pláticas La gente Ves que me dice Ay tú Nunca Nunca se te para la boca O siempre tienes que platicar algo Me han pasado Muchísimas cosas Bastantes Y gracias a Dios Tengo No es con orgullo Pero te conozco un poquito La rama De muchas cosas Hablando de la parte humana En lo que es trabajo Laboral y desarrollo Tengo un poco de experiencia En muchas cosas Pero Pero En la parte humana De donde vengo Como vivíamos Todo ese rollo Muy pocas personas Que saben exactamente El tipo de vida Que yo tenía Antes de llegar a Mexicali ¿Por qué no eres de aquí? ¿Quieres platicar eso? Sí Yo soy de Sinaloa Y vengo de una familia De muy escasos recursos De Un papá muy trabajador Que no sabía leer Ni escribir Y de una mamá Que gracias a Dios La tengo con vida todavía Que es doña Mati Que También pues Se apegaba un poquito A lo que viene siendo El rol de De pareja ¿No? Pues vivíamos En un cuartito De la mina de cartón Era un solo cuarto Para una familia De cinco Nunca Antes de mis diez años Que cuando vivía En Sinaloa Yo supe lo que era Un cooler O una refrigeración Jamás Menos un refrigerador O sea no El único Lujo Por decirse así Era yo creo Un ventilador Que hacía esto Para Todos Y una televisión De blanco y negro Y a pesar de eso Son los mejores años De mi vida Porque Tenía Y era millonario Y afortunado Por tener a mi familia Es lo más importante Siempre Así es Y entonces aquí Que no te vengan A contar Cositas malas De mi No Cuando la raza Dicen Ok yo soy de rancho Y que venimos de allá No carnal Que chico Que bueno Hay cosas que dices Yo soy de rancho Pero todos los lujos Está bien Cada quien se respeta Yo creo que por eso Hoy en día Mi hija más se me ha olvidado Todavía Donde vengo Que todos lo decimos Pero lamentablemente Si se les olvida Yo soy muy afortunado Por todo lo que he tenido Bueno Y esperemos que sigas Teniendo Más cosas Que sigas Alegrándonos Todas las mañanas Todas las tardes Si en algún momento Llega Vuelve a cambiar Tu horario Pues Te estaremos Ahí siguiendo Yo le voy a dar Hasta donde me lo permitan Hasta donde mis jefes Y el público Me tengan Igual también tengo Problemas personales Y en algún momento Puedo tomar una mala decisión En salirme Irme Brincar Ejercer Trascender O sea Yo no sé Más eso Los sueños Y los objetivos Así es Que te fijas Cambian Cuando Como me mencionabas Hace rato Si ya lo sentiste Que lo cumpliste Lo lograste Next Es algo Es algo muy Maravilloso Hoy en día Te voy a decir Tres cosas Rápido Una es Sinceramente La oportunidad De estar Donde estoy Ahorita Es algo muy fregón Es algo muy fregón A cada una de las personas Que me dieron la oportunidad Y confían Y confían Y confían en mí ahorita Muy agradecido El hecho de nosotros Poder estar en ese tipo De profesión Y que la gente Siempre mira A un personaje O escucha O se imagina Que Ni siquiera Se dieron cuenta El día que yo perdí Ese ser tan querido Y el día siguiente Yo estaba haciendo reír gente Nadie se dio cuenta Yo no publico Mi vida personal En las redes sociales Se queda para ti Así es Y la otra es Que estoy Más contento Y más afortunado Porque trabajo Haciendo lo que a mí me gusta Y la mayoría De las personas No están contentos Con lo que hacen Para poderte ganar El pan de cada día Eso es cierto Yo sí Yo ni sabía Que pagaban No Era aquella primera vez Cuando viste Lo de Radio Imagen Muchas gracias Muchas muchas gracias Y Pues que siga Ojalá que Si vas a cerrar Un ciclo en una temporada O algo Y pues si vas a abrir Otro que sea Con otro tipo De De cosas El concepto Que sea Siempre es para enriquecer Siempre Ahorita tenemos Un fondo negro Al rato va a ser Un fondo dorado Con destellos Acá Chapeado No Y sabes que Desde hace ya semanas Estoy tentado De que me traigo La cinta Para medir Hacer un fondo Un fondo negro Está chido Pero quien sabe Probablemente puede ser Que todo lo que venga Y cambio sea para bien Siempre Gracias Enrique Gracias a ti Muchas gracias Saludos a todos Y pues Sinceramente Muy contento Muy contento Por la entrevista A lo mejor No tiene pie Ni cabezas De mi parte Pero pues Eso es El mazapán Si usted pregunta Quien es Eso es el mazapán Vámonos Gracias Gracias Andrés ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!